Tiene Yasuo Malfa y nosotros tenemos que ir aca Tiene Yasuo Malfa Ay tiene Yasuo Malfa Igual yo creo que le gana al Yasuo no? Que me armo? Es igual que juego Hay 3 personas que estan guantando champions Si si yo primera vez que juego a Cali ojo Tranqui tranqui esta se puede perder Por ahi Zofilius Esta se puede perder Por ahi Zofilius Por que tengo una Zofilius racando? Si su jungla esta fallando Por que tengo Zofilius? El jungla esta fallando El jungla esta fallando Gracias Evoleva Buena raquezco Y esta? Esta en el puch Oh esta peludo tiran la Q con a Cali La pasión Este tipo me esta retroleando Es que esta escribiendo mensajes re largo Soni manda un saludo Saco de mierda Vuelta a jugar Oye Raquez pero no tenis la pasiva de la Si si la tengo si la tengo Buena es mas peludo que la mierda jugar a Cali creo Igual te juro que Oriana era demasiado dificil Soni regalame subo trolleo me dice ya subo Que esta mierda man Que esta mierda man No A Cali esta muy divertida Mil veces mejor que Oriena Hey chat si se han a comprar un campeon No se compren Oriena la peor mierda Igual creo que nadie te pregunto Pero esta bien Es verdad Como se quiere chavar el credito es una locura Siempre lo mismo Me pueden besuquear todo lo que se llama Ahi te pasaste Racki igual Ok ok Pero ahora Es que no me dieron los dedos No me dieron los dedos Voy 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 Pero el guatazo con miel Yo que lo matai Yo que lo matai Yo que lo matai Voy llegando Buena 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 Hice todo mas el Es que el gran me mete demasiado daño Ehhh creo que el TF No creo que si tiene flash Creo que tiene flash No tiene flash AHHH Buena buena Nooo no me la subi de nuevo weon Pero weon soy tonto Ya pero weon soy taniel safe Me robo el canon cuanto yo la quite asi que la no Yo la quite Pero igual te da oro aunque te lo robe Ehhh No tiene R no tiene R no tiene R el Valfight Juga la wea Oh muerte que fruta muy bueno Rakan esta Ihhh El TF counter El TF counter TF counter Me como todas las cartas Ayuda aca Ayuda aca Tranquilo Estoy bailando Ehhh ultio No se pa donde vas Esta aca No ultio me queria matar a mi Mate mate el R Mate el R mate el R Ok tengo 1 Tengo infiniti ya Que dificil que jugar a Kali Ehhh Ah me dio hijo de perra Time muy low Que ya nos tiraron los bots La falle Que es real esta mierda Gato Fletch Lo bitee feo Yo acaben Extenuar 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 este tipo Cuidado la ulti No te juego What the fuck La jugué como en el LOL Se salvo Soy god Si eh 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 Darius es el mejor bicho del juego Si esta bravo que no se nerde Queee Voy a picapear aca el Yasuo creo Estoy con el Yasuo Estoy con el Yasuo Me matan Me matan Me matan Ok castole put me Flacho 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 no tiene flash Muy buena equipo Vale TF para bot No tiene ulti Y el Yasuo esta medio con el Malphite Esta aca el R Ehhh A Kali Vicente Vicente te van 4 tipos Uuuuy la jugué clean igual Oye oye te van 4 Yone deberia ser bueno Creo que el Yone no esta o si Me muero yo Que bueno que soy con este campeon Si Claudio weon Si Claudio weon Que me vienen 3 weon No hay equipo no hay equipo Yuka estoy en medio Voy voy Ay porque se mueve tan rápido Buena weon Ehhh R de bot Tengo cuidado No tengo R Agarra los dos No se si puedo hacer mucho yo Escudo escudo te pegue escudo Muerte muerte Si si para atrás Me explota la cabeza Escudo Me puedo tirar yo Te tiro escudo te tiro escudo No 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 muy ricky muy ricky Muy buena muy buena muy buena Puedo editar tus botones por si no sabia No se ella me acostumbra jugar de Faw Igual Muy buena muy buena Ok yo baqueo Cuidado No tengo nada para hacer yo Para atrás Estoy muy loco Dejo guarda ahi Tengo sonias Tengo sonias Te deca Te duro te duro Torre No puede flashear Que a alguien Que a alguien ha cateado el flash Que a alguien farme el bot Que a alguien farme el bot La Arianna debe ser muy buena Pero es muy peluda de jugar Estas medio Oye pero el hueon que nos fuiste Y esta sera demasiado Que son tan malos Te van No esto es solo Es bueno igual Tengo 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 yao Ok, corre ¿Te escudo? Ay, culiao hijo de perra Fui por otra Fui por otra Este es el chat de Extend Te deje al Vicente Ayuda acá con el G Dale, dale No pegó nada, Tulsi Me he morido cabrón Me he morido, me he morido Puta la wea Ok, tengo Raon, ahora voy a pegar caleta Yo llego a perder este juego Parto el celular No, Wend Yo te juro le pegue sus buenos papes Cuando habrían pasado Wend, yo agarre el celular y le pegue contra la mesa Wend, estaba ganado una teamfight Y perdí Oye, este juego no lo podemos perder Guardado acá arriba Es gracias, tío No tiene ultima Vamos, vamos, entré muero Entré muero, entré muero Buena Torre, 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 torre Churu Venga, bebé No me ha La ganamos No queda mucho para la otra wey Me tiro, me tiro, me tiro No va tesoro, te juro Fuegale, la ganan La ganan, la ganan Puta wey Misión cagar Oye, el Rakan es muy drunken What a fan Extenuar, extenuar, tengo Q2 Bueno, la ganamos 3-0, 100% winrate Weyán Full winrate Sube una locura ahí Equipo ganador Hay raster, hay raster Subía plata, subía plata Hay raster, hay puta raster Bueno, claro, este tema es lo que es lo normal, bolia Jajajaja Un saludo